Estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos películas, sedes de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1 La chica que me gusta olvidó sus lentes Esta es la historia de Kamura, un chico que entra a su último año de secundaria Y aquí veremos como se enamora de su compañera de al lado Pero esta es una chica torpe y algo olvidadiza Siempre olvida sus lentes Aquí veremos como esta amistad irá evolucionando poco a poco Y como este chico se le confesará a esta linda chica olvidadiza Esta historia la pueden encontrar a través de Crunchy Rules Espero que la disfruten Número 2 The Adventure Brothers Más radiante es la sangre del corazón del babuino Esta es la historia de una serie de televisión llamada The Adventure Bros Donde un grupo de familiares, o sea su padre y sus dos hijos tenían aventuras supremamente extrañas Y tenían que luchar contra seres y supervillanos Aquí ellos se deberán unir por primera vez después de mucho tiempo Para enfrentarse al enemigo más grande de sus vidas Y descubrir ciertos misterios que hay dentro de la serie Esa película la pueden encontrar a través de HBO Max Y espero que la disfruten También pueden encontrar su serie de televisión con sus 7 temporadas Número 3 Despierta Carlo Esta es la historia de Carlo Un niño que vive en un mundo de fantasía Y una realidad algo extraña Y un día juegan a las escondidas Termina perdido Y 22 años después Vemos que el mundo donde él vivía Ha cambiado Ya no es dominado por esta montaña inmensa Sino por un rey Y también por algunos seres extraños Que tienen algo muy misterioso que ocultar Aquí veremos como Carlo deberá encontrar nuevamente a esta montaña Y despertarla Para poder traer nuevamente la alegría de este mundo Esta serie loca y divertida La pueden encontrar en Netflix Y espero que la disfruten Porque da un mensaje de reflexión sobre la amistad Y lo que nosotros conocemos como felicidad Número 4 Sonic Prime Esta es la historia de Sonic Un chico rebelde Que anda de aquí para allá Comiendo chili hot Y luchando contra el mal Contra el doctor huevo Pero en esta ocasión El doctor huevo Ha encontrado una gema muy poderosa Y Sonic sin pensarlo Va a rescatar su mundo Pero termina fragmentándolo Y destruyéndolo Terminará perdido entre mundos Y conocerá la verdad de lo ocurrido De por qué cada mundo se parece algo al de él Y por qué uno de sus mayores enemigos y amigos Lo busca para que resuelva este gran misterio Esta serie de televisión la pueden encontrar en Netflix La pueden disfrutar con sus hijos Y espero que la disfruten Número 5 Cabanter La fortaleza de hierro En un mundo desolado Donde la humanidad ya ha perdido terreno Y ha perdido parte de su pueblo Se encuentran estos zombies Llamados Cavanders Que quieren destruirlos y acabarlos Pero también hay unos soldados modificados Con sangre de Cavander Que protegerán este mundo Y harán todo lo posible por recuperarlo Esta historia la pueden encontrar A través de Amazon Prime Video Y espero que la disfruten Es una animación fascinante Y esto fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte Activa la campanita Y estar pendiente de todos los videos Que estaremos viviendo en nuestras redes sociales Recuerda suscribirte Y activar la campanita en Facebook Y en todas nuestras redes sociales Para que estés pendiente de nuestros nuevos videos Nos vemos en la próxima oportunidad Estos fueron mis 5 recomendados Bye Bye Bye